VIVRACIÓN CUÁNTICA DEL DÍA Viendo el ver viviendo. Vamos a comentarla y a hacerla juntos. Hace tiempo que no haces ninguna meditación, así que hoy pues volvemos, vuelvo. No te separes de tu experiencia. Acógela en su totalidad. Las sensaciones del cuerpo, el sonido de mi voz, el sonido de tu voz, tus pensamientos. Todo ello está a una distancia cero de ti. Todo está en ti. Aunque creas que hay alguien separado de todo ello, que se sitúa como el observador o el que percibe, este mismo pensamiento es algo más que aparece de lo que tampoco estás separado. Reconoce como un hecho la inmediatez de todo lo que aparece. Todo. Acéptalo todo. La separación viene después del hecho como una interpretación del mismo. La separación solo puede existir entre dos objetos percibidos, por ejemplo, una mesa y una silla. Pero ¿cómo podemos hablar de separación entre algo que percibimos y algo que no percibimos, entre algo que es percibido y lo que percibe? Para ver, para establecer dicha separación, deberíamos poder percibir al que percibe, para verlo separado de lo percibido. Y esto es imposible. Pregúntate a ti mismo. ¿En mi experiencia estoy separado de lo que percibo? Tu experiencia es el único punto de referencia para decidir la respuesta a esta pregunta. No estamos hablando de filosofía, sino de percepción, de cómo percibimos el cuerpo y el mundo, nuestra propia vida, este amanecer de hoy. Puede parecer teórico, pero no lo es. Es totalmente práctico. Ser práctico exige que eliminemos todo lo que no tenga un propósito, un sentido y que constituya un derroche de energía. Cualquier actividad, pensamiento o sentimiento basados en la ilusión de la separación son cargas innecesarias de este tipo. Y eso es especialmente verdad en el caso de la forma en la que percibimos el cuerpo y el mundo. Podemos percibir el cuerpo y el mundo libres de nuestra interferencia psicológica, libres de la superposición de un mi, de miedo o deseo, de lo que nos gusta y lo que nos disgusta. Limítate a los hechos. Los hechos del mundo, del cuerpo, de la mente, tal como surgen. Observa también la tendencia de fijar la atención en alguna forma de pensamiento circular o en alguna clase de sensación corporal, una localización corporal. La mente siempre quiere tener algo, algún objeto para rumiar. Hay que ver completamente la agitación de la mente. Un ejercicio práctico de qué es esto es con muchas personas cuando empiezan a meditar, da igual que sea al principio, al principio me refiero a que acaban de empezar a meditar, o que llevan tiempo, entran en meditación y de repente le entran picores de nariz, de cara, de mano. Esto es la mente, todo el tiempo, jugando. A menudo lo que provoca esta actividad es una sensación de carencia, una compulsión. Tenemos que acogerla completamente al nivel de los sentimientos. La manera de acogerla es dándole el espacio y el tiempo que necesita para descargar su contenido psicológico. Podemos recibir estas fijaciones en el cuerpo, con indiferencia total. Lo que de ninguna manera queremos hacer es tratar de eliminarlas, manipularlas, interferir con ellas. Y esto es lo que solemos hacer. Tratar de eliminarlas, manipularlas, interferir con ellas. En un estado de ansiedad, de tristeza, de que no me quiero por las cosas que sean, cuando entramos en meditación, solemos querer eliminarlas. Eliminarlas y lo que hemos de hacer es aceptarlas. La paz de tu verdadero ser no se revela eliminando los objetos, sino pasándolos por alto al acogerlos desapasionadamente. El objeto que es contemplado con esta indiferencia libera la conciencia, la hace asequible a sí misma. Lo que es percibido es parte de la mente y no lo compartimos con otros. Lo que compartimos no es percibido, es el perfume. Es el perfume del que ve conociéndose a sí mismo, del ver conociendo el ver, del ver viendo el ver. Cuando nos encontramos entre amantes de la verdad y viendo el ver viendo, en otras palabras, el ver que se ve a sí mismo, tiene lugar, todos nos sentimos atraídos hacia adentro por este ver que es la totalidad. Es muy misterioso el ver cómo este silencio se propaga. Viene de dentro. Esto es muy Krishnamurti también. Esto es entendernos. La presencia, la presencia, el ser que eres, que somos antes de ningún pensamiento está libre de esfuerzo. El esfuerzo tiene su origen en la creencia de que somos un fragmento, un fragmento que quiere convertirse en una totalidad, lo cual es imposible de alcanzar. Para la entidad que se esfuerza no hay un final a la vista. Este esfuerzo es muy diferente de la actividad que ejercemos cuando tenemos interés o por amor o para celebrar. Esa acción que proviene de un interés puede ser exigente para el cuerpo o la mente, pero está acompañada de gozo y perfume. Cualquier cosa que hagamos en el camino espiritual debería hacerse sin esfuerzo. Nuestra meditación, nuestra investigación deben nacer de una invitación desde lo absoluto, del interés y amor por la verdad. De esta manera nunca es mecánico, ni esfuerzo, ni mecánico, sino siempre nuevo, siempre diferente. Ni nuevo, ni mecánico. Repito, ni nuevo, ni mecánico. Esto es para que entendáis o entendamos también ni nuevo, ni mecánico. Mecánico, hábito, el que sea, bueno o malo, así lo pongo en términos muy básicos. Igual. No hay esfuerzo. Hemos de trascender. Si en cualquier momento sentimos que hemos caído en la trampa del esforzarse, que nuestra investigación se ha convertido en una práctica automática y por lo tanto sin sentido, debemos darnos cuenta de ello claramente y de tenerlo. La práctica siempre tiene su origen en la creencia, en una entidad separada que quiere alcanzar algo. La felicidad personal. Siempre hay un objetivo personal unido a la práctica de lo que estoy hablando. Esta misma práctica dirigida a alcanzar la felicidad nos separa de la felicidad del acoger, del no esforzarse. La forma divina de vivir, la forma de vivir en la compañía de lo divino es una gran vacación. Es la verdadera jubilación. Olvídate de pensar que tienes que gastar tiempo y sudor para jubilarte espiritualmente en el futuro. Jubílate ahora. No hay nada que hacer. Nada se tiene que hacer en el futuro y sobre todo no hay nada que podamos hacer porque como personas no podemos hacer nada. Nuestro hacer como persona solo es una ilusión, un simulacro de acción. Cuando entendemos esto todo cambia. Todo cambia. Lo que hacemos para ganarnos la vida se convierte en algo creativo. No tenemos que cambiar nada, al menos no inmediatamente. Podemos dejar que las cosas cambien. Todo se alineará por sí mismo con esta nueva perspectiva. Al estar dispuestos a una nueva dirección todo encajará. El cambio viene de dentro hacia afuera como una onda. El origen de la onda permanece desconocido por siempre en la cegadora luz de la conciencia. Cuando medites en casa no lo conviertas en una obligación. Espera hasta que lo quieras hacer. Hasta que estés interesada. Interesado. Hazlo parte de la vacación. Parte de la jubilación. Espera la invitación y si pierdes su perfume detente inmediatamente. De esta manera conservas la calidad del entusiasmo por la búsqueda y serás invitado otra vez. Esto es importante porque hay tanto insistente, persistente en nosotros la misma hora, el mismo día, la misma secuencia. pero un día no estás bien o no te conectas como decimos, ¿no? O no ves o estás distraído porque no estás. Porque no estás. El ejemplo tengo que comprar el pano y ir a clase de yoga. aquí lo importante es entender el ser y no pasa nada. Como ocurre con los niños, lo que importa aquí es el tiempo de calidad. Date a ti mismo tiempo de calidad en tu meditación. Sé bueno contigo mismo. Mantén un gran respeto por ti mismo porque tú eres realmente tu señor, tu ser. Tenemos que entender que por muy inteligente que sea la mente, al final no puede entender la presencia. Solo la presencia siente la presencia. Habiéndonos reunido aquí, tenemos esta oportunidad extraordinaria de tener la experiencia de la presencia sintiendo la presencia en cada uno de nosotros como cada uno de nosotros como todos nosotros. Lo que hagamos o dejemos de hacer mientras mantengamos la presencia en nuestras mentes y en nuestros corazones no importa. Siempre encontrará su camino a la perfección. La más lucida de las mentes es una revienta limitada, extremadamente limitada. Si la inteligencia de la presencia la mente es un cadáver sin vida. Al buscar la presencia al mantenerla en nuestras mentes y corazones somos invitados por el perfume. Dejamos el cadáver del cuerpo y la mente y descubrimos nuestra libertad, nuestra eterna juventud en esta fuente. Entonces, al volver al cuerpo mente, en todo momento hay un nuevo comienzo. De esta manera nos convertimos en viajeros sin esfuerzo entre la fuente y el mundo. Este viaje no lleva tiempo. Es el más fácil. pensamientos, percepciones, sentimientos, sensaciones. No interfieras. Al principio todo lo que podemos hacer es darnos cuenta que interferimos constantemente. La única manera es decir sí a la atracción que viene del trasfondo, que viene de la dulzura. Simplemente ábrete a la posibilidad de que lo que nos gusta en cualquier cosa no es la cosa sino aquello en lo que la cosa aparece, de lo que es una expresión y una extensión. Abre tu cuerpo ávido, tu mente ávida porque ni el cuerpo ni la mente pueden conocer la dulzura. La dulzura se conoce a sí misma cuando el cuerpo y la mente dejan de agarrar. Mantente en la espera sin esperar. Tú eres el amor en todo lo que haga, en todo lo que amas. Tú eres la belleza en todo lo que contemplas. Tú eres la inteligencia en todo lo que comprendes. Tú eres la dulzura en todas las cosas. Simplemente búscate como esta dulzura. Enfócate en la dulzura y no te apegues a las cosas. Las cosas son la concha. La dulzura es la perla. No tomes lo que se dice aquí como algo que se puede usar más tarde o como un aforismo de sabiduría interesante. Eso se tiene que probar y experimentar en el momento. Ahora mismo. No lo pospongas. Todos tenemos la experiencia de la dulzura. La mente no sabe dónde está. Pero como la dulzura se conoce a sí misma, si la buscamos y soltamos todos los objetos a medida que aparecen, nos sumergiremos en ella. Nos fusionaremos en ella. Moraremos en ella. La razón por la que la mayoría de la gente se aparta de ella no es porque es demasiado complicada, sino porque es demasiado simple. Cada célula, cada órgano de nuestro cuerpo ha sido condicionado para buscar la felicidad afuera. Cuando empezamos a buscar la felicidad pura, comienza el descondicionamiento. No está en el cuerpo, ni en la mente, ni en el mundo. Y si en algún momento oleadas de alegría emprende en tu cuerpo, no te detengas ahí. Mantén tu atención en la presencia pura, deja que el océano de gozo se funcione con esta paz. No estamos interesados en nada que va y viene. No moréis en las cosas, morad en la dulzura de las cosas, no intentéis conservar las cosas, conservad la dulzura. Encuentra la dulzura de la cosa que está presente ahora mismo, que está ofreciéndose en ese momento, en este momento. No necesitas crear otra cosa, no necesitas pronunciar el mantra. Puedes dejar que el universo pronuncie el mantra de tu parte. El mantra es la cosa, la resonancia es la dulzura. Simplemente mora en la resonancia de lo que se ha dicho. Os envío un abrazo. Que tengáis un excelente día y seguidamente, muy prontito, haremos una segunda meditación de Francis Lucille. Que tengáis un súper, súper día. Hasta mañana.